La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si me cansaste de mí, me digas mejor Olvida todo y ya eso sería más fácil El sentimiento que tenía por ti no está Se ha transformado en algo cívico y normal Quieres mentirte, sé que aún quiero regresar Quiero decirte dónde importa estar Si me cansaste de mí, me digas mejor Olvida todo y ya eso sería más fácil para ti Si me cansaste de mí, me digas mejor Olvida todo y ya eso sería más fácil Si me cansaste de mí, me digas mejor Si me cansaste de mí, me digas mejor Me confundí Olvida todo y ya eso sería más fácil para mí Si me cansaste de mí, me digas mejor Yo confundí Olvida todo y ya eso sería más fácil Olvida todo y ya eso sería más fácil Olvida todo y ya eso sería más fácil Pensar ¡Gracias por ver el video!